Es decir, un señor que escribía esto no traducía la Biblia, el cantar de los gandales, no sabemos por qué, ni de por qué no pudiera. Habría que explicarlo por qué. Y esto se explicará a través de la filosofía. A pesar de haber traducido, palabra por palabra, acabó la carta de la Inquisición. Pura biografía. Bueno, aquí el alma navega, brumbando y subjetivamente, en él así se nega que ninguna gente extraña y preguino, o diosiente, o desmayo dichoso, o muerte que das vida, o dulce, o luvida, todos estos que estoy anunciando un poco del conceptismo. Pero bueno, entonces, igualmente, el hecho de que el rey franciscano de Sahagún, en vez de emisionar a la manera tradicional, se decidiera a recuperar la seguridad de los arquecas, me parece que está positiva también un poco más adelante. Esto lo he tomado de un anuncio que anuncia la, que promociona el Códice Florentino, la obra de Bernardino de Sahagún. ¿No? Eso es un anuncio, pero díganse ustedes cómo lo presentaba a su superior. Tienes aquí, observantísimo padre, una obra digna de la mirada de un rey. Él decía, de lo que recogía ahí de la sabiduría de los arquecas, decía que él era capaz de predicarlas desde el púlpito. O sea, que había un respeto extraordinario. Pero ¿por qué hizo esas situaciones? Pues hay que estudiarlo en la biografía. Él está múltiplemente biografiado, me parece que Miguel Pontilla le ha dedicado no solo trabajo, sino una biografía. Pues bien, digo, el hecho de que Bernardino de Sahagún, en vez de visionar a la manera tradicional, se decidiera a recuperar la sabiduría de los arquecas, introduciendo su sucede en ese juego el tratoño, tiene que ver sin duda con una visión particular, personal, es decir, solo biográficamente determinable de su visión, de su misión, y con las vivencias particulares que ha podido tener en su convento del trato del orto, en el trato con los indígenas. Y la traducción de Grafian que hiciera Schopenhauer, posiblemente más se lleva a la sintonía cosmovisiva del jesuita con el pesimismo radical del filósofo alemán, que posiblemente con esa traducción que había movilizado al aragonés, que había tenido mucho prestigio en el barroco alemán, a favor de sus ideas. Saben ustedes que el dibujo clásico de Schopenhauer es Paseando de espaldas, un dibujo con un perrito de estos de faldero, era muy melancólico, posiblemente esa traducción que hoy es el día en la que se sigue leyendo y editando en Alemania. Si uno va a la estrella de Grafian, el oráculo de príncipes, aparece una traducción de Schopenhauer como otra, en Reckham, hasta Reckham, una coleccioncita pequeña es esta. Pues digo, ese hecho de traducción de mucha importancia para la filosofía, para la historia de la filosofía alemana, porque Schopenhauer le dio Nietzsche, y de Nietzsche ya hemos visto todos los que han bebido, ¿no? El otro día hablamos de Riva. Bueno, pues todo eso posiblemente se puede explicar desde el punto de vista de la biografía. Al igual que una historia de la arquitectura que no contemple las motivaciones personales de los arquitectos, las implicaciones sociales de sus creaciones y su recepción, y su escopo definitivo, una historia de la traducción que prescinda de su aspecto y del entorno, de éste dejará de explicar el resultado de la traducción en la vida. Yo creo que no se puede interpretar en la traducción si no se puede hacer algo. Esto es lo que les vengo a decir. Piensen ustedes, ¿cómo es? Me parece que es... Este que escribe las vidas de arquitectos de la... de Trubio, de Trubio, de Trubio, ¿no? Pues, dice, una historia de la arquitectura biografiada, una historia de la arquitectura, y ¿por qué no una historia de la traducción biografiada? Fíjense ustedes si tienen material para tesis y trabajos finales de maestría, y que no todo sea... Bueno, al que le guste, pero no lo voy a contar, el gusto, pero que no sea... No sé cómo lo salió tanto, a nuestra locución, pero tienen tales tareas para averiguar, para rascar en nuestra historia que es sensacional. Sería numerosas más consideraciones que se podrían hacer acerca de los comportamientos metodológicos de los traductores, ocasionales o profesionales, y muchas de ellas nos abocarían a una investigación de las motivaciones personales y sociales, de entorno que no tendría en otra salida más que punta para la sobreindominación e interpretación del análisis biográfico popular de los traductores. En definitiva, tarea inevitable de una nueva historiografía será la consideración del currículo del traductor. La que había propuesto frente a la historia centrada en la traducción, la historia centrada de los traductores. Y por eso he puesto como título, frente a una historia de la traducción testocéntrica una historia con protagonistas. Porque una historia sin protagonistas no es nada. Así paso al punto bueno, al punto siguiente. Hay otra razón de gran relevancia por la que debería ahondarse en el estudio de lo biográfico como un condicionante de la traducción y del traductor. Es precisamente la consideración y consideración del ductus biográfico de los traductores lo que puede contradice ir el supuesto apocamiento que Ortega y Gasset achacaba al traductor y que drama la percepción social de nuestra profesión. Tras decía Ortega y Gasset nos ponía a caldo pero ponía hasta cierto punto con razón. Ponía a caldo escribir bien supone cierto radical de nuevo. Y esto los traductores no lo tienen. ¿Tiene a decir? Porque dice ahora bien el traductor suele ser un personaje abocado. ¿Son ustedes abogados? Yo creo que cuando se han atrevido con la traducción ya se impone la suficiente valentía, ¿no? Por timidez ha escogido tal profesión la mínima y iba a decir un palabra una mala palabra. ¿Qué habla con el cesto rebelde? ¿No es pedirle demasiado que lo sea él también ni por cuenta ajena? Él estaba describiendo una situación. Esa situación texto-céntrica en la que el texto es sagrado. Por suerte ya han llovido muchas teorías y ya podemos decir bueno pues si alguien me dice algo yo traduzco conforme la teoría de pero efectivamente yo creo que las biografías de los traductores serían las que darían otra imagen otro perfil un perfil casi de riesgo al traductor. Por eso importa destacar los rendimientos culturales no solo de las traducciones sino también de los traductores de tal manera que estos puedan constituir objeto de estudios biográficos de carácter histórico carácter fictivo más o menos independientes. Una figura que tiene un montón de biografías es Doña Doña Marina no hay año en que nos salga en los últimos diez en los que nos salga una ficción novelística sobre la valinche la valinche 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 por supuesto que no postulamos biografías literarias a semejanza de las que he citado anteriormente de Stefan Zweig sobre Erasmus o Demi Lutri sobre Napoleón ediciones sobre traductores como las de Crüter hizo sobre los artistas Tarso, Cedino y Augusto y Merckes etc. Aunque también ha habido traductores que sin duda han constituido motivo de la creación literaria aspecto este que debería incluirse en una historia de la traducción concebida con criterios de disciplina humanística no sólo filológica semejante empresa iniciada en parte en el volumen dedicado por Obedir a las mujeres traductoras tiene ya una cierta traducción en las letras universales y no sólo en ellas a pesar de esta supuesta falta de personalidad que Ortega achaca el traductor son tres grandes son tres figuras grandes enormes en la traducción que ocupan un lugar destacadísimo no sólo en la historia universal sino también como motivo o asunto de creación tanto en la historia del arte como en la literatura lo que evidentemente pone dentro de dicho la escasa voluntad de rebeldía que Ortega supone en nuestro peño esas tres grandes figuras pues son como no podía ser menos San Jerónimo Jerónimo de Estudón el dúo Malinche Jerónimo de Avidad que también se llamaba Jerónimo el pueblo de Avidad o dueto más bien porque trabajan por tiempo Martín Lutero son nombres que de la historia de la traducción han pasado a estas latitudes a otras latitudes culturales en mayor espacio público la ingente iconografía jeronimiana que yo no los voy a repasar aquí para no chupar rueda de la testemunidad que celebramos pero que bien podía y advierto que como saben San Jerónimo es uno de los motivos más frecuentes del arte cristiano a lo largo de la historia del arte el randallo el ronero de medicina el rero o se los enseño los motivos malinchianos del muralista del muralismo geológico Rivera Rivera o sequeiros que en algún caso incorporan incluso a Jerónimo de Alquilar o los retratos del reformador alemán por parte de Klanach Holbein y otros pintores renacentistas y románticos alemanes son testimonio de ese tránsito de la profesión a la historia general del arte gracias a una gran personalidad en cuyo perfil humano tuvo la actividad mediadora de mediación intercultural un papel importante así pues a primera vista de juzgar por la presencia de los autores en estas disciplinas creativas uno se siente inclinado a negar la mayor de aquel argumento con el que Ortega proponía la imposibilidad de la atracción perfecta porque eso sí encima nos achacaba Ortega que no la traducción perfecta se debía al aportamiento de los traductores como son tan aportados los pobrecillos ¿por qué? porque no nos atrevíamos a traducir como si estuviéramos escribiendo el que traduce perdón el que escribe es original fundamentalmente la originalidad es la opinión que tiene que traducir con el escritor y claro el traductor originalidad no puede tener porque tiene que repetir lo que ha dicho el texto y ahí sí que nos vienen bien dónde está el que el que me dijo que recuperamos que el que habíamos recuperado las teorías de la traducción del primer día por el segundo pues aquí es donde vienen aquí es donde vienen sí es como nos rechiscamos aquí es donde recuperamos precisamente esas teorías de la traducción es entonces cuando se puede decir efectivamente uno que haga una traducción original otra cosa es que se la admita porque hoy en día los los correctores y lectores de las son terribles no dejan pasar una y te lo ponen incluso en alemán para decir mira pues ya lo he he calculado lo he ponderado déjame que me exprese el número de traductores que del anonimato han pasado a la historia es considerable aunque insuficiente y testimonio de los traductores muchos de ellos al menos han poseído el temple necesario como para adoptar decisiones comprometidas no sólo traductivas sino lo que es más importante de carácter personal y social y oponen entre dicho entonces aquella que podríamos calificar de dicción del principio orteriano porque apocamiento era el mismo escribón San Jerónimo apocamiento si bien a los pelagianos le queman el convento y él tiene que refugiarse en la torre de la iglesia o es tan atrevido que emborracha a su hermano para que a la mañana siguiente ya amaneta ordenado sacerdote porque él no quería realmente la 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 figura de de Jerónimo de San Jerónimo talía para un nobelón extraordinario ya más que en fin no fue digamos muy ejemplar tenía un mal genio entonces apocado apocado nada y cuando dice que en los textos sagrados es la mundo de Berlín sin originalidad porque lo cree porque hay una consideración si si Ortega hubiera dominado la historia si no de la patrística si al menos la de la torsión ya que ahí yo sometía bien que el texto no tiene desperdicio su texto no tiene desperdicio habría tomado buena nota de las reacciones haigadas del solitario de Belén saben que se retiró a Belén que poco casaban con la actitud que Ortega nos supone a los profesionales de la versión y naturalmente pues falso verdadero más bien falso el atreverse con un león quien se atrevería de nosotros que es yo en la geografía aprecio más la proyección popular que la historia que realmente fue aprecio más aquello esa imaginación popular que atribuye el león a San Jerónimo lo de luego de San Francisco puede ser que es auténtico pero esto de el león y San Jerónimo no pero lo que sí es cierto es que la imaginación popular hace de San Jerónimo un señor echado para adelante de tal manera que mientras hay algunos hay un en Montefalco en frente de Asís hay una una serie de frescos de Penalcho con Choli en el que se acerca el león cojeando y los los discípulos de San Jerónimo están todos echados para atrás con miedo y es el el que se acerca a cogerle la pata y sacarle la espina por eso digo que se nos ha sacado ese apocamiento pero yo creo que de mala manera ni más ni menos que el olímpico Goethe el mismo traductor ocasional ha elegido en su obra maestra un monumento poético para la labor pictográfica de Lutero ese es Bernardino de Samu ese es un retato que dicen que es auténtico parecía que era un señor muy alto muy guapo cuando vino de de Sevilla a México tenía aquí guardado por sus hermanos porque las mujeres se le echaban encima y eso es un rique porque tenía una noventa en aquella época todo sino de 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 la la